Kimetsu no Yaiba ha vuelto y de qué manera en México ha salido el rumbo al entrenamiento de los pilares en todo el país. Ahora toca hablar acerca de esta parte del manga que me gusta bastante antes de la fortaleza dimensional, que es mi elemento preferido de Kimetsu no Yaiba. Esta proyección nos presenta el final de la tercera temporada y el inicio de la cuarta, agregando nuevas escenas del manga. Nos quedamos desde el capítulo 128 y este pequeño apartado es hasta cierto punto extendido por el estudio de animación, al cual hay que agradecerle dos cosas. La fluidez en el movimiento de animación y a la pilar del amor que me encanta. De verdad que me deja sudando este personaje cada que lo veo. Estudio Ufotable no se queda corto en lo que será el último tramo de la obra de Koharu Gotoge, ya que nos quedan menos de 100 capítulos del manga y este, como bien lo indica en su argumento, es el respiro o la calma antes de la gran tormenta. El entrenamiento con los pilares. Además de unas marcas que pertenecen a unos espadachines antiguos entre los que estaría relacionado el padre de Tanjiro y que en tiempos pasados pueden acabar con Musan. O al menos estas marcas vuelven a manifestarse de manera aleatoria. Y eso es el tema central de este episodio. En materia de animación, claro que sí vale la pena ver los recursos técnicos de Ufotable, pero pues en materia de argumento aún se comienzan a asentar las bases de lo que será esta cuarta temporada, por lo que espero que nadie vaya con las expectativas de ver toda la cuarta temporada completa. Es solo el primer episodio y se agregan escenas muy importantes con respecto a otros pilares o personajes secundarios que participan en estos primeros capítulos 128 al 130 que nos plantean lo que me parece será la conclusión de la historia cuando Koharu Gotoge revela el por qué le pone Slayer o Aniquilador a su obra. Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer significa cazador de demonios o aniquilador de demonios. Ahora Tanjiro poseerá la espada que posee el kanji de aniquilar, Slayer. Es el momento cuando se dice el nombre del show dentro del show. Dos personajes volverán a tener mucha importancia, Tomioka que aparece en el primer capítulo y es el pilar del agua y también una mención importante a Sabito. Cuando comencé a ver el anime, la historia de Sabito y todo su entrenamiento y desarrollo me hicieron querer en este anime y me hicieron darle el visto bueno en el aspecto emocional. Técnicamente es impresionante, todos lo sabemos. Yo vi la parte de Rengoku y también confirmé mis sospechas de cómo el mangaka sabe llevar los sentimientos y la acción de buena manera. Aunque no negaré que me parece demasiado dulce o positivo o demasiado irreal o infantil por decirlo de alguna manera, cómo se resuelven las cosas. Sin embargo, ese no es un problema para mí. Entiendo que esta obra es para tener una gran divulgación no solo en Japón, sino en todo el mundo. Solo hay que ver cómo tanta gente fue a los cines. Entiendo que este producto no es enteramente para un otaku amarrado como yo que le encantan las obras para adultos. Y así como Naruto fue en parte un objeto de divulgación de la cultura japonesa y en su día Dragon Ball de aquella leyenda china de viaje hacia el oeste, me parece que estas películas y estos eventos son de suma importancia que sigan ocurriendo para ir contactando con otras culturas, en este caso la nipona. Y Kimetsu no Yaiba, hay que reconocérselo con sus pros y sus contras, es una obra de gran divulgación de la cultura nipona. Por lo tanto, este proyecto es impresionante. Y por favor, dime si quieres que siga de manera semanal el anime de Kimetsu no Yaiba. Estoy al día con el manga, al menos en esta parte.